Buenos días y picheros, vamos a hacer la receta que comenté, que era noodles con langostinos y pulpo. Un plato muy estudiantil, porque es fácil de hacer. Así que nada, vamos a arrancar como siempre explicándoos un poco los ingredientes y cómo vamos a hacer. Mira, tenemos aquí cinco dientes de ajo, un poco de perejil, sal, un poco de pimentón picante, unos langostinos, pulpo, ya bien cocido. Estos paquetes que vienen cocidos, que estupendos, si necesites poco pulpo, que no necesites un pulpo entero. Unos noodles, sartén, aceite de oliva virgen extra y luego agua caliente hirviendo para cocer los noodles. El tiempo de cocción de los noodles, marcalo el paquete, en este caso son cuatro minutos. Así que nada, vamos a ir arrancando, ¿vale? Primer paso, pelando los langostinos. Ponemos agua y sal a hervir, donde vamos a cocer los noodles. Y aquí tenemos ya las cabeces y la piel de los langostinos. ¿Qué vamos a hacer? Mientras picamos el ajo y el perejil y el pulpo lo hacemos en rodajas, vamos a echar esto al agua. Para que dé un hervor de cinco minutos con ello, y así el agua coja un poco de salsa, de aroma del langostino, para cocer luego los noodles. Este agua luego lo colamos para cocer en él los noodles. Y así. Ya tuvimos cociendo unos minutos lo que pelamos de los langostinos en agua, mire qué color y quedó. Esto ya que el agua ya está aromatizado. Vamos a colarlo y estamos calentando el wok, o una sartén, o me queréis hacer los noodles, para empezar a hacer el ajo, el perejil, el langostinos y tal. Ahí vamos. Aceite virgen extra, bien caliente. El agua aromatiza con gambes y sal, a punto de hervir. Vamos a ello, ¿eh? El ajo que picamos. Vamos a echar la mitad del perejil que picamos. Y las gambes. Sal. Vamos a hacer un meneo hasta que pasas la gamba. Mientras se hagan la gamba y el agua ya está hirviendo, vamos a echar los noodles. Ahí va. Cuatro minutos. La gamba ya está pasada, así que vamos a añadir el pulpo. Para que coja temperatura con la gamba. El pulpo ya sabéis que está ya cocido. Este plato decía que era pastilla antes por la dificultad que tiene, que lleve muy baja. Pero la verdad que económicamente lleve más alto que pulpo y lagostinos. Pero puede hacerse igual con unos mejillones y unos palitos, por decir algo, que lleve más barato o tal. Pero probáis a hacerlo. Ya están los noodles cocidos, cuatro minutos, escurríos. ¿Veis? Vamos ahora para allí. Y a saltear. Salteamos un par de minutos y emplatamos. Y ya estamos terminando de emplatar los noodles como viste y salteaos. Nada, emplatar cada uno como más se guste. Bien, cogemos el pimentón que teníamos. Y echamos una gotina así por encima. Y perejil. Y ahí tenéis los noodles salteados con langostinos y pulpo. Vale, a comer. Buen provecho, gente. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!